Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie de ARX Linux y específicamente vamos a hacer una instalación del escritorio LXD, un escritorio ligero. Este video también forma parte de la serie de distros ligeras. Voy a dejar el enlace tanto a la serie de ARX como a la de distros ligeras en la descripción. También dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreVay. Pues aquí estamos, aquí realmente una instalación de ARX en modo texto como lo habíamos visto en ocasiones anteriores, como habíamos mostrado en los videos anteriores. Y entonces lo próximo que vamos a hacer es instalar el escritorio LXD. Para ello ejecutamos el siguiente comando. Simplemente este comando, con este comando, vamos a ejecutar o a instalar el escritorio LXD. Si quiere la versión GTK 3, pero no la recomiendo porque en el mismo sitio de ARX dice que es experimental que el paquete GTK 3, que hace el port a la librería 3, a la versión 3 de la librería GTK, es experimental. Por eso recomiendo solo instalar LXD. LXD, le decimos que sí, le decimos que sí, o le decimos que sí. Como pueden ver, también es posible instalar los componentes de este escritorio por separado y así de tener, digamos, solo los componentes que usted desee. No obstante, yo he decidido instalar el escritorio completo que me instala, como puede ver más arriba, todas estas paquetes del 1 al 17, empezando por GpigView y terminando por PCMAN File Manager. Vamos a esperar a que termine la instalación. Voy a detener el video aquí y lo reinicio cuando ya se haya completado el proceso de instalación. Se ha completado el proceso de instalación. Ahora debemos ejecutar el comando, este siguiente comando, para poder iniciar por la interfaz gráfica de LXD. Aquí lo que estamos activando es el servicio del Display Manager de LXD. En este caso se llama LXD. Bastaría ahora con hacer un reboot y ya debemos ver la pantalla de login. Vamos a esperar acá. Y aquí ya tenemos la pantalla de login. Vamos a iniciar. Y si vamos acá, por ejemplo, podemos ir aquí, Preferencias, LX Terminal. o si vamos aquí, por ejemplo, podemos ver que la interfaz está un poquito, se puede mejorar, ¿no? Si no le molesta, lo puede dejar así, ¿eh? Pero nosotros vamos a personalizar un poquito el look and feel para que se vea mejor. Podemos tener incluso un escritorio moderno. Cuando digo moderno, me refiero al look and feel con una apariencia moderna. Incluso teniendo este escritorio que es ligero. Bien, vamos a tratar de darle un poquito de colorido al escritorio. Cuando digo colorido, me refiero a no tenerlo así con este look and feel, ¿eh? En este caso, pues sí me instala, parece, en algunos casos, me instala la versión GTK3 como en el caso de LX Terminal, pero no así en el caso de PCman File Manager. Pues, lo primero que vamos a hacer es instalar un tema, ¿eh? Vamos a instalar un tema. Vamos a buscar, vamos a instalar el tema. Bueno, vamos, yo creo que la tipografía aquí está bien. Sí, vamos a primero instalar la tipografía creo que se escribe así, TTF F F Pira COD NERB. Aunque esta tipografía no luce mal, ¿eh? No luce mal, entonces nosotros vamos a instalar esta otra. No, no luce mal. Evidentemente, no luce mal. Quizás, si lo ponemos así, bien, se ve bien. Entonces, quizás no sea necesario instalar otra tipografía. No obstante, ya instalamos TTF, o sea, FIRA CODE MERV FON. Una tipografía que también la puede usar para la terminal. Por ejemplo, vamos a ver acá, le cambiamos la tipografía. Podemos poner, por ejemplo, FIRA CODE, FIRA, no, claro. Porque realmente lo que debemos hacer es salir y volver a entrar. Entonces, el de equiterminal, les dije que vamos a ir, aquí ya está la tipografía, seleccionó FIRA CODE MERV FON por defecto. Ahora, pues aquí vemos que nos faltan unos directorios. Entonces podemos buscar, vamos, los directorios estándar, menos S, vamos a instalarlo, porque creo que es xdg-user-first. Me parece que se llama así. Ok, perfecto. Y bastaría hacer ahora con un xdg-user-first. Aquí están ya. Aquí tenemos los íconos, clásicos de lxd. Y vamos a cambiar la tipografía esta, que no se ve mal, pero vamos a cambiarla también. Vamos a buscar la tipografía... Creo que se llama así. Mona Sans. Puede buscar otra, otra tipografía. A instalarla. Y aquí le digo que sí. Vamos ahora a las apariencias. Referencias a las apariencias. Vamos a cambiar la tipografía. Y aquí vamos a usar esta, ¿no? Podemos dar 11. Aplicamos y ya vemos que cambió en algunos lugares. Sí cambió. No. Yo creo que no cambió. Quizás es que haya que... Ya vemos que aquí sí cambió o no cambió. Parece que sí. Estoy tratando de ver... Si cambió o no cambió. Parece que sí. Déjame ver. Si cambiamos... Ah, también existe Cantarell. Cantarell, que es una buena tipografía, ¿eh? No. Cambió solo en algunos lugares. Cambió acá. Y... Pues no cambia aquí, por ejemplo, ¿eh? Pero vamos a... Dejar la que teníamos. Regular. A ver. ¿Qué pasa? Ok. Cambia en algunos lugares, pero no cambia en todo. Bueno. Bien. Podemos ir aquí a Windows Border. Lo dejamos así por el momento. Lo que quería ver era... ¿Dónde? Acá. La tipografía. Podemos cambiar acá. Esta... ¿Dónde? Pero para esto sí deberíamos darle una más grande. ¿Dónde? Por ejemplo... Aquí me parece está bien. Aquí. No. Pues no cambia. Aquí sí cambia. Pero en algunos lugares no cambia. Se mantiene la tipografía. Incluso... Probablemente sea un problema de reiniciar, ¿eh? Es un problema de reiniciar para que coja la tipografía que es. Pero no me la cambia. No obstante, eso no es un gran problema en sí. Vamos a dejarla aquí. No quiero detenerme mucho en estos temas de personalización. Porque lo puede hacer luego. Simplemente le vamos a dar 10, 11 aquí. Ok. Acá para ti... Ah, claro. Es para el título inactivo, ¿eh? Para el título... Cuando es inactivo, entonces podemos darle... Realmente aquí. Regular. Le dimos 11. Y aquí. Parece que no cambió. Realmente. Ahorita vamos a ver, ¿eh? En... Ok. Poder... Aquí otra información. Vamos a... Hacer algo más. Vamos a hacer algo más. Vamos a cambiarle este tema para que luzca mejor. Vamos a instalar el tema... Adacta, ¿eh? Adacta... ¿Por qué este tema? Porque también... Tiene un tema para... Openbox. O sea, el tema... También viene para Openbox. Y vamos a instalar... El... Vamos a buscar Papyrus. Que es un tema de icono. Papyr... Así. Vamos a instalar... Este tema... Es la misma versión, ¿eh? El... Menos... Sí. Hay que ejecutarlo como root. Ok. Sí. Sí. El Xterminal usa la versión... GTK3. Puede ver en... En los widgets. En los widgets se puede observar. Vamos a esperar a que termine... al final estas tipografías no se ven tan mal tampoco vamos a ver y si no nos instalamos otra tipografía sans, a mi me gustan esas tipografías y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el tema aquí preferencia preferencia y aquí está adapta, no te sé que cambia por completo, si le gusta la versión en oscura puede usarla aunque la versión oscura los botones un poco que se ponen así mientras que acá pues un poquito más pequeño me imagino ok y ya vamos cambiando vamos aquí a windows border adapta y cambiar también aquí lo cambiamos y ya tenemos un escritorio que luce mejor el tema de las tipografías pues sigue sin resolverse no es un gran problema tampoco vamos a ver si reiniciando se resuelve el problema de las tipografías pero ven que en algunos casos cambian ahora lxdm el display manager si no cambia ni el tema ni la tipografía pero eso habría que buscar la información al respecto el fichero de configuración para poder cambiar esa información ya aquí cambió si había que reiniciar evidentemente para que se actualizara la tipografía parece que no no regenera la caché cuando instalamos una tipografía nueva entonces por eso o si la regenera pero por alguna razón no se no se actualizaba ya ya cambiamos aquí la tipografía vamos a cambiar aunque no lucen mal los iconos se ven bien podemos cambiar esos iconos por los de papirus papirus lo aplicamos acá y cambia ya le vamos dando colorido a nuestro escritorio acá vemos que el cpu no tenemos habilitado el servidor de sonido o si habría que ver pero eso no es importante por ahora acá vemos el consumo de cpu es mínimo no obstante nosotros vamos a instalar una herramienta adicional luce mucho mejor vamos a instalar una herramienta adicional que es htop menos s y s y htop para ver el consumo para los que les gusta mirar el rendimiento htop y aquí está cpu al 6% aproximadamente está consumiendo ahora mismo 221 mega de 953 yo clasifico las distros ligeras de que consumen de 512 megabyte a un gigabyte de ram y que funcionan con un solo micro estamos haciendo una serie de GNU linux al extremo donde estamos instalando y creando un escritorio usable solo con 256 megabytes de ram esas series están en el canal ya tenemos ya se lo hicimos a dos distros a una de ARX linux y la otra de Debian GNU linux los invito a ver esos videos porque de esta manera puede volverle a dar uso a esa computadora vieja a esa computadora que quizás piensa que ya no puede usar y puede tener incluso un kernel moderno con un escritorio ligero y usable bueno acá estamos no está haciendo swap en este momento no está haciendo swapping por lo que la memoria que tiene es suficiente ahora nos faltaría además de esto tenemos aquí bueno ya cambió la tipografía cambió completo reproductor de música ligero que forma parte de la suite administrador de fichero htot lx terminal aquí hay un task manager también puede ver que viene incluido como parte del escritorio lxd me gusta esta tipografía se ve una tipografía clara la que usamos se ve bien se está viendo un escritorio ligero pero bien nos faltaría que nos faltaría pues nos faltaría un browser que es importantísimo para para buscar información en fin para navegar por internet y para eso yo en este caso si recomiendo Chromium yo creo que con esa memoria RAM de 1 GB es suficiente para tener a Chromium funcionando acá vamos a darle aquí voy a dejar acá mirar aquí y vemos que Panman no digamos por el CPU vamos a ver incluso la memoria virtual se ve bien acá tamaño de la memoria vemos aquí podemos ver también pero no se incrementa el uso del CPU acá está diría acá el panel mientras panel settings podemos ponerlo incluso en la parte de arriba si creemos que se ve mejor a mí me gusta sí tenerlo acá arriba el panel no obstante pues lo dejamos ahí mismo abajo ahí mismo abajo o ok lo ponemos para arriba para ver cómo se ve vamos a ponerlo arriba ok aquí está automáticamente pues por supuesto habría que ajustar acá pero sí sí me gusta tenerlo más acá en la parte superior bueno pues ya estamos terminando de instalar chromium y lo que quiero ver es si este cuando lancemos chromium a ver cómo nos va con el consumo de CPU se incrementó un poquitico voy a bajar esta ventana un poco ya perfecto ya tenemos instalado el navegador chromium ahora si lanzamos chromium yo creo que a ver creo no estoy seguro vamos a ver un consumo acá lo quiero ver aquí vemos como el CPU la memoria se incrementó ya incluso se está usando la swap y pues para navegar a sitios como por ejemplo el de GitHub el de GitHub consume muchos recursos pues ahí si vamos a ver aquí nótese como se incrementó el uso del CPU el uso de la memoria no obstante el sigue funcionando bien esto los menús habría que buscar aquí en las preferencias bueno acá accesorios preferencias a ver si es posible acá la tenemos en cambiarle la preferencia acá ya se lo cambiamos el orden de los botones esto es open box miscelánea menú aquí se le puede cambiar ahora sí monasans regular aquí podemos usar la versión condensada para los menús y darle un poquito más de tamaño aquí puede ser aquí o quizás el mismo la misma aquí hay otra tipografía Liberation es una buena tipografía monos no quiero detenerme mucho en esto quizás es monosans y lo dejamos en regular 10 regular 9 no regular 10 me parece está bien así le doy ok acá igual monosans regular 10 ok acá también le cambiamos todo monosans regular 10 8 me parece que es muy pequeña 9 vamos a darle 9 también regular ok la aplicamos y ahora supuestamente ya cambió el menú ya cambió la tipografía en el menú ahora tenemos este escritorio aquí que luce bien es un escritorio ligero y con el cual podemos darle uso a una computadora antigua una computadora de 1 gigabyte de ram que es una computadora que debe tener más de 10 años más de 10 años incluso yo me atrevería a asegurar que las computadoras con más de 15 años pues probablemente tenga más de 1 gigabyte de ram como puede ver aquí lo que quería ver pues buscar un repo y navegar por acá pues no en este momento pues no me consume tanto aunque si la memoria y el cpu aquí hay momentos que se pone al 100% como pueden ver acá se pone al 100% prácticamente al 100% de cpu claro github es un sitio que consume bastante bastante recursos pero no me bloquea no se me bloquea la computadora como pueden ver yo puedo navegar acá puedo hacer cosas venir aquí puedo seguir haciendo cosas no es algo que me va a bloquear todo acá y funciona bien bueno pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres